Aquí en la casa del patrón, ya, ya, está bien, está bien, digo, así es, así es, yo Y está bien, está bien, ma. Ya está mal, ya está mal. Ya está mal, ya está mal. Ja está mal. Así es. ¿Y Martín? ¿No? No. No, él te llamó Matar. Simón. Ahí está. Está bien. A ver, Paz, va. Sí. Ah, bueno, está bien. Ajá. Está bien. Ah, ¿ya sembraron? Ah, está bien. ¿Cuándo es el mes? Pues no sé, ma. ¿No sabes? No. A ver, ¿cuándo? A ver, ¿cuándo, mijo? Oye, ma, va aquí el jueves, el 27, mi cumpleaños, ma. ¿El 27? Sí. ¿Tú me dijiste, ma? ¿Qué? ¿Eh? ¿Tú me dijiste, ma? Sí, mía, sí, es. Sí, ma. El 27. Ah, bueno. Aquí el muchacho me quiere hacer algo. ¿Eh? Vamos a hacer algo, una cena aquí nomás. Ah. Sí, ma. Ajá. Ajá. ¿Ahí está tu papá? ¿Eh? Aquí está tu papá, habla contigo. Ah, bueno. Aquí, sí, aquí, ahí. ¿Qué onda, papá? Aquí está. ¿Qué crees? ¿Bienes tocado, qué? No, ahorita estoy aquí en Culiacán. No, es Culiacán. Ajá. ¿Qué rollo? ¿Qué cuenta el viejo? Ah, pues aquí te voy a llegar a la chamba, pues. Puedes jalar la milpa. Pues yo también vengo llegando del trabajo. Ah, está bien. Está bien. Sí, chíngale para, para la papa, si no, pues, cabrón. Ah, cabrón, no come uno. No, claro. Así es. Sí, ¿cómo estás, hijo? Bien, aquí, todo bien, aquí. Ah, sí, qué bien, pues. Trabajas para que comas, porque si no. Ah, cabrón. Sí. Sí, te voy a llegar a la milpa. ¿También? Ajá. Ah, y mi hermano Martín. ¿Ahí está? Está acostadito el viejo. No, está, anda, está moliendo. Ah, está bien. Ajá. ¿Y la mujer? ¿Aquí? ¿También está durmiendo? No. No, te acabo de la, este, lavar a la perrita. Ah, está bien, pa. Ajá. Sí. No, está bien. ¿Ahí viene, Tina? ¿Eh? ¿Ahí viene tu hermano? Ah. Sí, sí. ¿Te hablas, Matín? ¿Verdad? ¿Qué rollo? Háblale, háblale. ¿Dónde, mijón? ¿Qué está? Bien, aquí en la casa del patrón. Ajá. ¿Cuándo comiste, cuándo cumpliste años? No, el jueves. Vamos a hacer algo, un pozole de perdida. ¿Pozole? Sí, mon. Sí, ma. Muy corriente. Sí, ma. Sí, ma. Sí, ma. Sí, ma. Sí, ma. ¿Y cómo más? ¿Eh? ¿Cómo se va a hacer? A ver, a ver, qué hacemos. Ah. Sí. ¿Cómo estoy viendo ahorita? Nada, sentado. Ah, sentado. Sí. Vengo llegando del jale. Ajá. Simón. Está bien. ¿Qué rollo? ¿Qué cuentas? Nada. Está bien. No hay nada para acá. ¿Y la Aurelio? Ahí está, ven. Está cabeceando. Está cabeceando. ¿Se está durmiendo, qué? Seguro. Sin caso. ¿Y la mujer de él? ¿Ya lo dejaron? No, estoy de trabajar. No, la mujer de él. Ah, ahora lo van a mantener él ahora. ¿En caso? ¿Y eso? ¿Qué acaba? Chale, carnal. Ahora lo mandó a trabajar la mujer ahora. Ah. Chale. Lo van a dejar, pobre morro. Sí. Está bien. Y ahorita acabo de llegar del jale también, güey. Ah, dale. Ahorita estoy, a gusto estoy descansando. Ah. Está bien. Sí, mamá. ¿Están bien? ¿Mamá? ¿Eh? ¿Vas a hablar con mamá? Sí. Ah, dale. No, 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 no. No. ¿Están bien o cómo? ¿Ya vas a conocer? Ya, mamá. Aquí tu vida está alto el sol, aquí tu vida, mamá. ¿Sí, está alto el sol? Aquí tu vida. Aquí no. Aquí oscurece, eh. Y aquí tu vida está alto el sol, mamá. ¿Eh? Aquí tu vida está alto el sol, digo. Ah, ¿qué tu vida? Sí. Ah. Ah. Ahora dice, Juliano, que te ibas a marcar las siete, dice. Sí, ese día, porque estaba, esa hora, porque, como, descansó un compañero. Ah. Y yo brinqué la losa, pues. ¿Eh? ¿Brincaste? Sí, pues, la ve losa ahora. Ah, ¿por esa? Sí. Ah. ¿Te va a dar, no? ¿Qué? No. ¿Por este? No, estoy gozando. Ahora ya hice mi tortilla. Ajá. Está bien, mamá. Olito, papá, ¿qué como ya? Pero este menos tiene hambre, tiene calor, dice. Ay, ay. Aquí se practica, ¿no? Sí, pero sí, pues. Ah, ¿ahí también? Sí, aquí también. ¿También? Sí. Ay, que te ha venido correr el aire, pero fuerte. Ya. Sí. Aquí la lámina también se le vueló un poco. Ahora que. Fuerte, corre el aire. Ay, no, y cuando va a llover, va a entrar el agua. ¿Eh? Cuando llueve, va a entrar el agua. ¿Ah, sí? ¿Da miedo el aire? Sí. ¿Aquí no corre el aire? ¿Aquí no? No. No. ¿Está tranquilo? Sí es. Ah, bueno. Está bien, porque da miedo. Así es, mamá. Ajá. Está bien. Ay, mamá, ¿cómo te sientes? ¿Tienes todo, qué? ¿Eh? ¿Sí tienes todo? Sí, a veces me da todo, porque ando en la calor. Dice, mamá, porque tomo cerveza frío, ¿ves? ¿Estás tomando? Ajá, sí. ¿Sí tomas, qué? No, no hay dinero. Ajá. Ay, dile a mi papá que te compren la caguama. Ah, sí, papá, no quiere. No, dile a mi papá, cómprenme una caguama, dile. Hace el café. No tiene dinero. Ah, ¿no tiene? Ajá. No. ¿Han no trabajado, qué? Sí, sí, han no trabajado. ¿Ande? Ajá. Está bien. Si un catú me dice. ¿Espala? ¿Por qué es eso? Si un catú me dice. Ajá. Está bien, mamá. ¿No han ido con mi tía? ¿Eh? ¿No han ido con mi tía Julia? No, ahorita no hemos ido, porque este, tipo, ha andado trabajando, no sé qué hacer. Ajá, qué. Ajá, parece que dice que el sábado quería ir. Ajá. ¿No les hablas? No. No. Ajá. Tu tía Amanda estaba mal de salud, dice. ¿Y es mi tía? Tía Amanda. Ajá. Ajá, pero esta quien sabe, ya se compuso ni es, no marca poco, ¿ah? Ajá. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Ah, ¿sabes? Ajá. Esa vez me marcó, mi primo Juan. ¿Qué marcó? Sí. Ah, bueno. El hijo de mi tío Nico. Ajá, dice. Un año. ¿Qué? Un año. Ya va a ser un año. Ajá. Y no fui para allá, ma. Un año que ya no vive. Oye, ma, no fui para allá. ¿Eh? No fui, diga. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para el paciente me ha dicho que no se puede comer? Pues no. Si no va a beber como comer. Así es. ¿Y la mujer de él? ¿Y la mujer? Este... Laura está cuidando. ¿Y la mujer se fue a trabajar? Sí. Ajá. Sí. Me dijeron que me marcó que ocupaba dinero. Ah, ¿por eso? Y me marcó que quería como cinco mil pesos. ¿Por qué? Pues no, no pensó. Ajá. Ajá. Porque yo no le voy a dar dinero para mantener a esa mujer, no. Ajá. No conviene. Sí. Ajá. Ajá. Oye ma, cuando fuimos para Costa Rica no quiso salir del video. Ajá. No quiso salir del video. Ajá. No, no, no quiso. Dijo. Así mero. Él no quiso. No, así mero decía. Ajá. Ajá. Ah, pues para que lo vieras tú ma, pues no quiso salir. Ajá. Ah, no quiso. No quiso salir. No quiso. No. ¿Por qué? Se escondía, se escondía el hombre, no quiso salir. Ajá. Nada, no, no me sacó plática de ti ni nada. ¿Por qué? Ah, se andaba amalgado, se me hace. Ah. Nomás, nomás recibió su comida y se sentó por ahí en una esquina, empezó a comer. ¿Ah, sí? Sí, se me hace que no había comido el pobre. Ajá. Híjole. Nomás recibió y ya, nomás recibió la comida que hemos llevado y se sentó, empezó a comer. ¿Y no quiso platicar contigo? Nada, no quiso platicar, ma. ¿No? No, le dije, vente, güey, hay que platicar. Así, pues, entre familias. No, no quiso. ¿No quiso? No quiso salir, pues. Eh, deja. ¿Quiso, por qué? Ay, andaba, andaba sentido, seguro que lo había dejado. Lo habían regañado, se me hace. Ajá. Porque no quiso salir ni la foto. Ah, ¿no quiso? No quiso. Ah. Ajá. ¿Tú ya sabes cómo se pone, ma, ese plebe? Ay, no quiso. Sí, me dijo que llevaste comida, me dijo. Sí, pero no quiere salir en la foto. Ajá. Yo le dije, aunque hay que salir en la foto, le dije, para subirlo. Y, pues, le pedí yo para que lo mire mi mamá. No, dijo así, mero, dijo. ¿Y no quiso? No quiso, no quiso, no quiso, no quiso, hasta el coma y no quiere salir. ¿Y no quiso? No. 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 Ajá. Mejor se escondió y se puso a comer la comida, mejor. Así dice, ¿le dijiste? Se escondió y no quiso platicar nada de ti, pues. Ah, no. No. Nomás recibió la comida y se puso a comer mejor. Ajá, ¿y a él te fuiste? Ya, nosotros ya fuimos el carro, ya lo vendimos para acá. ¿Yo? Fuiste como el chumoco que él está chumbiendo. Sí. Con él fuimos, pues, para hacerle el video, él no quiso. Ajá. No, dijo así, mero, dijo. Ajá. No, dijo, no quiso salir ni la foto. ¿No quiso? Nada, no quiso salir. ¿Qué? ¿Qué? Lo llevamos tamales. ¿Ah, lo llevaron? Sí. Y lo llevamos ceviche de camarones. Ni así tampoco quiso capear. Ajá. No, dijo así, mero, dijo. Ajá. No quiso nada. Ay. Pues no quiso. No quiso, no quiso y... ¿Qué tenemos que lo obligan a uno? Sí. Ajá. No. No. Estaba enojada, seguro. Estaba enojada, seguro. Según que estaba... el bien regañada de la mujer que me hace. Por eso. Por eso, ah. Estaba triste. No. Está bien, mero. Sí. 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 Así es. Ajá. ¿Otro y van a comer? Sí. Sí. Mi cumpleaños, a ver qué hacemos. Ajá. Está bien. Así es. Ajá. Está bien. Está bien. Sí. 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 Dos semanas sin tomar, ya. ¿Qué? Dos semanas sin tomar. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Y ya está bien que ya no lo eches ese tomadero, porque no está bien. Así es. Mejor coma y beba un pan, cómalo, pero menos bebidas. Así es. Sí. No, no está bien, no. Sacan cosas buenas, que estén tomando eso. Sí. No, ahora te voy engordando ahora, ma. ¿Qué? Ahora te voy engordando. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Como ahí en el, como ahí en el tabran, como ves el tabran ahí. Como, como, camarón o tal, cosas así, ma. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Sí. Sí. Ah, está bien. Ajá. Si no, que me marque Martín. ¿Ah, Martín? Sí. Ah, bueno. Ajá. Este, porque, hay veces, lo dicen que va a ser por trabajo, se va. Se va. Ah. Ah. A vestirse abajo. A veces. Ajá. Ajá. Para que gane también. Ajá. Está bien. Ajá. Sí. Ajá. Para que haga para la comida. Así es. Ajá. 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 Hace mucho falta el dinero. Así es, ma. Ajá. 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 Ay, que lo pases feliz en ese día, muchas felicidades para ti, mi hijo. Así es, ma. Sí. A ver, bueno, a ver pronto, si lo miro pa' allá, ma. A ver, ¿cuándo? Ajá. A ver, ¿cuándo? A ver, ¿cuándo es que miro pa' allá? Va a venir también ese señor, va a que lo traiga. No, si no me voy en camión. ¿Eh? Me voy a ir en camión. Ah, en camión. ¿Pero va a venir también tu patrón? A ver, a ver si quiere ir. A ver si quiere venir. Ajá. Ajá. Y aparte gasta mucho la gasolina aparte. Ah, sí, mucho. Ajá. Mucho. ¿Está lejos? Está retirado. ¿Está retirado? Así es, ma. Ajá. Así es. Ah, sí. Ay, se fue pa' allá, tu hermano. Se le va a ver que te hebrelea, ¿no? Ah. Ajá. ¿Eh? Mañana te voy a marcar, dice. Ah, bueno, ma. Ajá. Ajá. Ay, cuídate mucho. Igualmente, ma. Que pase buena tarde. Sí. Árale. Árale, ma, adiós. Árale, gracias. Árale, ma. Así que te he marcado, puedo vivir. ¿Qué es? ¿Cómo ves, gerente? ¿Cómo ves? ¿Cómo la ves con tu familia, güey? Ya. ¿Qué sentiste, güey? Bonito. ¿Eh? Bonito. ¿Sí los extrañas, güey? Poquito. ¿Ya te quieres ir para tu rancho? No, hombre. ¿Eh? No, hombre. ¿Por qué no, güey? No, ya es colegaron.